El maestro Lirio y bueno, fue hecho a manera de tributo a esa figura que tanto admiramos y queremos y también con la intención de inspirar especialmente las nuevas generaciones tú que hablabas de inspirar, por cierto, eso es vital para que nuestras tradiciones se mantengan entonces, yo lo llamé recordando a Lirio, el humilde gigante ¿si me oyen bien? sí entre las más preciadas memorias de mi adolescencia hay dos vivencias que despertaron en mí la vocación hacia la música permanece el recuerdo entrañable de escuchar un tema que servía de fondo musical a un comercial televisivo sin duda, así lo creí no era una, sino dos o tres guitarras que armoniosamente se deleitaban entreteniendo sus sonidos me cautivó de tal manera que de ahí en adelante me mantuve en modo de alerta entre comillas cada vez que estaba frente a un televisor en otra ocasión y desde algún distante rincón de la casa conmovió a mis oídos una versión desconocida de un aguinaldo venezolano que transmitían por la radio al acercarme me percaté de que la sonoridad era muy parecida a la música que había escuchado en la televisión en vano esperé por el anuncio en la radio y nuevamente quedé deslumbrado por la magia de lo que había inundado mi ser transcurrieron varios años antes de descubrir a través de un tío mío que el fondo musical en la televisión era Natalia un vals compuesto por Antonio Lauro que el aguinaldo había sido armonizado por Vicente Emilio Osojo maestro de Lauro que en ambas ocasiones se trataba de una sola guitarra y que el mago de la guitarra era Lidio Díaz sin posibilidades de realizar estudios formales de guitarra en aquel entonces y como si se tratase de un presente enviado del cielo providencialmente llegó a mis manos un LP de Lidio Díaz el cual se convirtió en mi primer maestro entre comillas por cierto un pequeño paréntesis para decirles que el disco al que yo me refiero es ese que está allí el que tiene el mapa de Sudamérica ese disco lo conseguí yo en Don Disco en Caracas así milagrosamente después se lo presté a alguien de un tiempo y ese alguien me lo desapareció entonces me alegro mucho y me emocionó cuando lo vi aquí es un disco dedicado fíjense, está el mapa de Latinoamérica allí y tiene resaltado Venezuela y Paraguay entonces por un lado pura música del maestro Agustín Barrios Mangoré y por el otro lado música del maestro Lauro y música del venezolano por el canón ¿no? Sí, de ese... Exacto ese es un disco, uno de los mejores discos que hizo el maestro ojalá que algún día se traslada a formato digital porque ese disco no lo conoce casi nadie bueno, sigo con lo... vamos a ver dónde estaba un tiempo después y sin darme cuenta mis infatigables intentos por aprender las piezas del disco por oído me habían preparado para una ocasión que resultó ser tan inesperada como memorable en la noche del 17 de febrero de 1970 mi amigo Carmelo Rodríguez me llevó a una reunión en Caracas en casa del arquitecto y estudioso del folclore venezolano Osvaldo Lárez poco después de llegar nos enteramos de que un invitado de honor estaba por llegar ¿quién es? preguntó Carmelo y alguien respondió el maestro Elidio Díaz no podía creerlo era el mismo enigmático personaje oculto detrás de la televisión y de la radio cuya guitarra me había embrujado hacía varios años y a pesar de no conocerlo personalmente me sentía como un cercano discípulo suyo el maestro se mostró muy amable y dispuesto para escucharme luego de tocar el maravino, canto aragüeño y el pañuelo de Teresa me preguntó con quién estudiaba y respondí que había aprendido con uno de sus discos su sincera reacción y redió una bondad desbordante pero lo que más me impresionó fue su humildad tan grande era que no parecía tener límites no, no, voy a seguir ese mismo año regresó a Caracas para dictar un curso en la Universidad Central de Venezuela un poquito gracias bueno, retomamos ese mismo año regresó a Caracas para dictar un curso en la Universidad Central de Venezuela y al oírme un arreglo que había hecho del pájaro les pido me disculpen pero estoy emocionado y al oírme un arreglo que había hecho del pajarillo quiso registrarlo en su grabador portátil con mis conocimientos como mis conocimientos de teoría musical eran muy rudimentarios enseguida me pidió que se lo tocara de nuevo pero muy lentamente las dos que se han el primero me daba que se han el primero me daba que se han el primero y con más paciencia que la del santo Job lo escribió nota por nota, compás por compás, de principio a fin. Siendo un muchacho de 17 años, fue esa para mí una experiencia realmente asombrosa y reveladora. Gracias. A lo largo del tiempo, tuve el inmenso honor de compartir con el maestro en innumerables circunstancias y repetidamente pude confirmar que esa sencillez lo acompañó toda su vida. Es un llamado a la reflexión, más aún si recordamos que Lillio Díez fue uno de los más grandes guitarristas clásicos de todos los tiempos. Habiendo sembrado a su paso una huella indeleble de integridad, de amor por el arte y por la tierra y el gentilicio que lo vio nacer, su vida fue un testimonio palpable de que la humildad es la virtud de los sabios. Esa misma con la que creció en su amada y polvorienta aldea natal, la Candelaria, desprovisto de lujos y caprichos tecnológicos, pero ávido del saber y vibrante de afecto y dignidad. Pocos textos me conmueven tanto como su epístola al viejo Dividive, árbol del amor, de la alegría y de la esperanza. Con la cual comienza su relato autobiográfico titulado Al divisar el humo de la aldea nativa. He aquí un fragmento. ¿Cuántas cosas ocurrieron en esos pocos años, viejo, pacienzudo y amado Dividive? Si entonces me hallaba distante de todo rudimento de tiempo, situado en el ansioso y temprano amanecer de la niñez, me sorprende ver como ayer desde tu abierto ramaje hayamos podido aprender y comprender tantos sabores de este maravilloso manjar que es la existencia humana. Te recuerdas cuando nos acogías en tu barillaje de brazos larguiruchos y cuando desde el alto bareque de tu copa nos dabas el deleite de tus murmullos con la brisa. Ya habías visto como, al treparte, crecíamos en la vida y en las emociones, mientras medíamos nuestros años con el metro cierto de tu rugoso y recio pedestal. Hoy, mientras puedo contemplar tu desbaratada bóveda, se alborotan en mí los canarios del recuerdo. Como que fuiste y seguiste siendo, para mí, otro de los bellos motivos de permanente invocación y evocación de cuanto ayer fuimos. Alirio Díaz se erige como un luminoso e indestructible monumento de libertad, valores morales y espíritu de superación que alienta nuestra esperanza por el futuro que Venezuela se merece. Gracias, mi querido humilde gigante maestro. Gracias. Gracias.